Hola como están, yo soy Taro, sin más comencemos. El día de ayer un suscriptor me envió un correo con un fanhistory, y me pidió que lo usara para un video, y este es, bien. Después de los eventos que tendrá Steven Universe, habrá un capítulo donde las Crystal Gems conozcan a Dianter Rosa. ¿Por qué digo esto? Pues, Rebecca Sugar aún no nos ha mostrado nada de ello. Y Steven cree que está viva, puede que, después de la segunda guerra, Steven encontrará fragmentos de la gema de Diamante Rosa, pero no acudirá a las Crystal Gems. Steven usará sus poderes sanadores, y Diamante Rosa se regenerará por momentos, como sucedió con Sentir Abajo. Esta no verá a Steven como amenaza, y preguntará que ha pasado, Steven le contará todo lo sucedido después de la primera guerra. Entonces, llevará a Rosa al templo, visto a que él no la verá como amenaza y querrá que las Crystal Gems la conozcan. Al llegar al templo solo está perla, y se aterroriza al verla con Steven, y saldrá corriendo. Si bien, el capítulo terminara con Diamante Rosa en el templo, conviviendo con las gemas. Planeando un nuevo plan para la frenar la furia de las diamantes. Bueno chicos, sé que está super raro este fanhistory, pero no puedo negar a ser algo que un suscriptor pida, así que, espero les haya gustado, y junto a ustedes estoy haciendo una teoría de Smokey Quartz. Bueno yo me despido y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias por ver el video!